Muchas gracias, buenas tardes. Primero, pues agradecer a las periodistas y el periodista que nos acompaña esta mañana para seguir dando a conocer esta propuesta de un ingreso vital de emergencia en nuestro país a partir de esta, digamos, de bracle del país. El empleo en nuestro país, millones de personas que han perdido totalmente sus ingresos, su salario o que han visto disminuidos sus ingresos. Y esta propuesta es una propuesta que surge en primer lugar del movimiento ciudadano, de organizaciones ciudadanas que trabajaron para ponerla en la discusión nacional. Y en ese sentido, pues agradezco mucho la presencia del doctor Mauricio Merino. Él es el coordinador general de nosotros, que es donde inicia esta y donde se empiezan a construir desde nosotros las alianzas con otras organizaciones de la sociedad civil para poner esta discusión y esta propuesta en la mesa. Una propuesta que ustedes como periodistas han recibido y que Mauricio Merino en una primera intervención, pues expondrá, digamos, de manera clara, directa, sencilla, que es lo que significa esta propuesta. Y también otra de las organizaciones que está, digamos, coaligada en esta gran frente de organizaciones ciudadanas es X Justicia para las Mujeres. Y también nos acompaña su subdirectora, que es Maicia Hubert Chacol. Muchas gracias también por estar y desde, pues, la perspectiva de X Justicia, ¿cuál es, por qué, digamos, están impulsando esta propuesta? Que seguramente, pues digo, es porque, sobre todo, millones de mujeres están viendo disminuidos sus ingresos o definitivamente sin ingresos como pueden ser, pues, desde trabajadoras del hogar hasta dependientas de centros comerciales, hasta vendedoras de multinivel, ¿no? Por catálogo, en fin, tantas mujeres que en este momento dejaron de recibir sus ingresos. Y bueno, le damos la bienvenida a Elisa Alaniz, ella periodista de Milenio TV. Muchísimas gracias, Elisa, por acudir a nuestro llamado. Ivonne Melgar, periodista en Grupo Imagen, también columnista de Excelsior. Muchas gracias, Ivonne, para, pues, seguir intercambiando con ustedes. Como periodistas como los que además en este momento tienen muchísima legitimidad y muchísima atención de la población en nuestro país, pues, la importancia, ¿no? De que puedan difundir y que desde nosotros y nosotras realmente se entienda qué es lo que queremos proponer y la viabilidad, finalmente, política, económica de esta propuesta. Leonardo Bastida, periodista de La Silla Rota, muchas gracias también, ¿no? Sin duda, ustedes han seguido, digamos, toda esta propuesta desde que inició. Y bueno, pues, seguir, digamos, hasta ahora, pues, cuáles son las dudas, cuáles son los elementos que faltan para poder transmitir de la mejor manera que es una propuesta posible, necesaria, frente a estos millones de personas que en nuestro país están perdiendo sus ingresos. Mariana Benítez, bienvenida, Mariana, también por muchas razones, activista de los derechos de las mujeres, pero sin duda en este momento en tu calidad de periodista, de analista en Sin Reservas de Milenio TV. Muchas gracias por haber aceptado la, por haber aceptado esta invitación. Y pues, con esta introducción le daría la palabra directamente a Mauricio Merino para que, pues, diga, digamos, desde nosotros lo que es pertinente, que quisiéramos que ustedes supieran y pudieran difundir, escribir, comentar en su calidad de periodistas en este país. Gracias, Mauricio. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias, de veras, por la, por la invitación. Lo que estaba diciendo antes es absolutamente cierto. Ustedes saben, varios de los amigos, amigas que están aquí, que, que le tengo un enorme cariño, una enorme admiración a, a Patricia Mercado. Este, fue mi candidata a la presidencia. Le echamos muchas ganas. Y después vi cómo, cómo dio la batalla por reivindicar ese espacio político. Y también estuvimos con ella. Y aquí estamos todavía. Quería, Patricia, gracias por la, por la invitación. De veras. De la manera más simple, porque no creo que haya que redar mucho la, la explicación, ¿no? El ingreso vital no, no había sido planteado en México, no, por razones que quizá pueden atribuirse a la presencia política y mediática muy, muy potente de los, del presidente, del observador y de los programas sociales que él mismo ha venido impulsando. Sin embargo, en el resto del mundo, dada la emergencia que estamos enfrentando, los estados han venido reaccionando, los estados nacionales y los gobiernos han venido reaccionando para cubrir, por lo menos, durante un tiempo, el ingreso de las personas que se ha venido cayendo porque se cerró la economía. No necesito, no necesito, estoy seguro, hacer una larga explicación al respecto. La caída del Producto Interno Bruto, el cierre de los mercados, le pegó en primerísimo lugar a las personas que prestan servicios y que dependen en su vida cotidiana de la prestación de esos servicios. En nosotros, en el movimiento, hay, entre otros, este, este grupo fantástico de trabajadoras del hogar, Marcelina Bautista es una de las fundadoras del movimiento, como ustedes saben, es la líder del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Hogar. Nosotros, abrazados desde el principio, logramos que hubiera cambios legislativos, nos dio mucho gusto, pero la verdad es que ese grupo de trabajadoras del hogar ha sido muy golpeado con esta pandemia. Las mandan a descansar, es el verbo que se usa, ¿no? Vete a descansar, pero no les pagan y pierden sus ingresos. Nosotros, nosotros trabajamos también con personas en situación de calle. Situación de calle no quiere decir que no produzcan ingresos, quiere decir que prestan toda clase de servicios. Por ejemplo, los que recogen la basura, los que ayudan en los supermercados. Ustedes saben que, por ejemplo, estos dos grupos de personas son muy extendidos en toda la República y no tienen prestaciones sociales, no pertenecen al gobierno, en el gobierno solo los choferes, ¿no? El resto de los que recogen la basura en las casas, pues no, no tienen prestaciones. Pero hay muchos más, hay boleros, hay músicos, hay los sindicatos de músicos de la calle, se han acercado también a nosotros desde hace tiempo, están obviamente sin trabajo, hay boleros. No me extiendo, ustedes entienden a qué me estoy refiriendo. Y a esto, además, bueno, todos estos grupos empezaron con toda razón a pedir auxilio, digamos, a organizarse, a preguntar qué se puede hacer para recuperar el ingreso. La primera reacción que tuvimos fue, la verdad, una reacción, pues muy espontánea, que fue identificar esta emergencia como si hubiera sucedido un terremoto, ¿no? Lo mismo que se hace después de un terremoto. Cerrar las calles, cerrar las fuentes de trabajo equivalía a eso. Así que nos dimos a la tarea de distribuir despensas, de hacer un centro de acopio, varios centros de acopio en toda la, no en toda la, ojalá en toda la República, en varios lugares del país. Y a repartir, ¿no? Los repartidores, por cierto, de eso la senadora lo sabe muy bien, de las aplicaciones estas digitales, Uber Eats y Rappi, estas aplicaciones también están organizados en torno de nosotros, porque también están buscando el reconocimiento de sus derechos laborales. Patricia nos ha estado ayudando fuertemente, lo digo de paso con ese, con ese tema. Entonces, bueno, pues han, se han, se prestaron, ¿no? Ayudar a repartir despensas, hacer lo que se podía. Pero es evidente que nada de esto va a alcanzar, nada de esto es suficiente. Que los patrones no corran a sus empleados, que las trabajadoras del hogar reciban su salario completo, pues es parte de una ilusión económica. En realidad, la única manera de resolver este problema es a través del Estado mexicano, y es así, reaccionando como otros estados nacionales, distribuyendo de manera temporal, por lo menos, por unos meses, al menos un salario mínimo, que sería lo mínimo suficiente para poder comprar la canasta básica. Bueno, sobre esa base es que propusimos, efectivamente, con la ayuda de grupos de expertos, yo le agradezco mucho, por ejemplo, a Guillermo Cejudo, de Coneval, que nos ayudó con los primeros números, con la certeza de que este proyecto era viable. Coneval mismo estaba metido ya en ese momento en sus deliberaciones técnicas. El equipo técnico de nosotros se puso a echar también cifras a ver cómo podíamos sustentar esta propuesta. Así que emitimos este documento, que probablemente ustedes conocen, que está en la página de nosotros desde el mes de marzo, en el que ya se proponía el ingreso vital y le enviamos una carta muy respetuosa al señor presidente de la República, ya desde marzo, insisto, dándole toda esta información y poniéndonos a su servicio para darle el sustento si consideraba que era necesario. No, hemos recibido ninguna respuesta hasta el día de hoy. La carta, por cierto, fue suscrita por el Consejo Asesor de nosotros y por la Comisión Ejecutiva de nosotros. Esto puede ser de interés, creo, espero, porque el Consejo Asesor está presidido por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Y en el Consejo está Clara Jus, Irmán, está Marta Lamas, está José Ramón Cosío, está Luis Raúl González, está Rosy Seco, está Silvia Molina. Estoy citando de memoria, espero que no se me ha desgastado, está Jean Meyers, este, en fin. Y, bueno, enviamos esta carta con el Consejo, con la Ejecutiva, y ya les digo, no, hasta la fecha no hemos tenido ninguna respuesta. En el camino, sin embargo, sucedió algo que considero de la mayor relevancia. Escuchó la propuesta Lorena Villavicencio, la diputada de Morena, queridísima amiga, cercanísima y muy valiente. Siendo diputada de Morena, se interesó mucho por esta propuesta, la leyó con atención, y nos buscó para preguntar qué podía hacer. Así que, pues, la respuesta fue obvia, la misma que les estoy dando ahora mismo a ustedes, ¿no? Pues ayudemos, salgamos, digamos, este, vamos a echarnos la mano todos, porque sí es una situación muy delicada. Lorena pidió más detalles, nos puso a trabajar más, para construir un punto de acuerdo que llevó a una colaboración con la diputada Laura Rojas, la presidenta de la Cámara, con Verónica Juárez, del PRD, y con Marta Tagli, del Movimiento Ciudadano. Las cuatro hicieron un equipo de mujeres, qué maravilla, mujeres extraordinarias, valientes y muy inteligentes que se organizaron para poner este punto de acuerdo, primero en la Cámara de Diputados y recientemente ante la Comisión Permanente. En el camino lograron que se sumaran decenas de legisladoras y legisladores, cosa que nosotros apreciamos muchísimo. Desde voces muy potentes, como la de Porfirio, o la de Romero Higgs, hasta realmente gente de Morena, lo subrayo lo de Morena, porque no es fácil apoyar este tipo de puntos de acuerdo y de espacios que parecen contradecir, aunque no lo contradigan, al jefe del Ejecutivo. Cuesta más trabajo para quienes están en el partido mayoritario. Entonces, bueno, se hizo un grupo plural y han empujado este punto de acuerdo. También sucedió que el Movimiento Ciudadano, yo le aprecio muchísimo a Patricia Mercado, su colaboración en este sentido, y Clemente Castañeda en el Senado de la República, Clemente, como todos ustedes saben, es el coordinador, creo que se llama, nacional o algo así, es el líder del Movimiento Ciudadano, y entonces ellos empujaron, decidieron hacer algo más que sumarse al punto de acuerdo, decidieron hacer una iniciativa de ley. Entonces, lo mismo, se pusieron a trabajar, tuvimos varias conversaciones para hacer a fin el punto de acuerdo enderezado por las diputadas con la iniciativa elaborada por Movimiento Ciudadano, ya les sigo, con Clemente Castañeda y Patricia Mercado, como los promotores principales. Y entonces se hizo una iniciativa de ley que no solamente es relevante por su contenido, el sentido de proponer que en cada situación de emergencia que se llegase a presentar el ingreso vital de emergencia quede ya establecido en el marco jurídico que tenemos, sino porque toda la explicación de esa iniciativa es ya de suyo un documento que vale la pena leer. Es una postura política, quiero decir. Y ya eso es muy valiente. Nosotros siempre ha trabajado en armonía con otras organizaciones de la sociedad civil desde su fundación. De hecho, por eso se fundó, porque veníamos trabajando en red, pero sin formalizar, pues bueno, ya hace poco más de tres años decidimos formalizar esa red, por eso nació. Así que no es de extrañar que rápidamente se empezaran a sumar distintas organizaciones de la sociedad civil. Aquí está Maisa, no le robo a ella la línea, ¿no? De lo que seguramente dirá, pero sí quiero decir que... Pues rápidamente quiero decir, al día siguiente, o sea, de inmediato, se sumó Fundar, se sumó Oxfam, el Centro de Estudios Espinosa e Iglesias por una enorme generosidad. No solo se sumaron, sino empezaron a mandar notas técnicas y documentos para respaldar esto, y se pusieron al servicio, digamos, del debate técnico, el caso necesario para empujar esta propuesta. Se sumó Ciudadanos Unidos Frite a la Pobreza, se sumó una lista de 50 organizaciones de la sociedad civil. Y les ruego que, perdonen si no denuncio de memoria a todas ellas, están todas en la página ingresovital.org, que está ahí desde hace ya un rato, y en donde se han venido sumando todos estos grupos solidarios para empujar por la misma iniciativa. Este es el recuento, creo, Patricia, que vale la pena decir en términos de lo que ha venido. Espero que no haya dejado nada en el tintero. Ustedes me corregirán. Ahora, quizá un par de afirmaciones más para ustedes. Primero, el ingreso vital es muy importante porque complementaría, debe complementar, a los programas sociales que ya tiene el gobierno federal. Hemos explicado varias veces, y ustedes saben muy bien, que los programas sociales del gobierno federal no están diseñados para las personas que están perdiendo su empleo como secuela de esta pandemia. Son grupos que ya habían sido localizados por otras razones de vulnerabilidad. Por ejemplo, los adultos mayores, que en gran mayoría están fuera del mercado laboral. De manera que no, ese dinero, que en efecto ayuda mucho a las familias, ayuda a quienes lo reciben, no le ponemos ningún pero, pero sí está fuera del mercado laboral. No están dirigidos esos recursos a paliar los efectos económicos de la pandemia. Lo mismo pasa con los becarios de las becas Benito Juárez. Obviamente están fuera del mercado laboral y con mayor razón no necesito ni explicarlo en esta definición que el propio presidente adoptó de los ninis, ni estudio ni trabajo. Bueno, obviamente, si no están en el mercado laboral, pues no están siendo afectados por la pandemia. La gente a quienes nos dirigimos en esta solicitud es a los que están en el mercado laboral. Los datos nos dicen ya, los datos oficiales, que más de 700 mil personas han perdido su trabajo en el mercado formal, en la economía formal, los que están registrados ante el IMSS. El propio presidente de la República reconocía el otro día que esta cifra podría haberse incrementado a más de un millón de personas del mercado formal. O sea, ya estamos rondando al millón de personas que han perdido su trabajo registradas ante el IMSS. Y en cuanto a la economía informal, las cifras son inciertas, no tenemos una medición exacta. Es una pena, una desgracia, que en medio de estas circunstancias se haya suspendido la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI. No se pudo levantar como secuela de la misma pandemia, así que se hizo un esfuerzo telefónico, lo están sacando hoy mismo, vamos a echar un ojo. Pero la verdad es que es muy incierto. La cifra exacta de las personas que han perdido su empleo, la economía informal, insisto. Pero los datos que tenemos a la vista de encuestas como la que levantó el Instituto de Investigaciones de Equidad Social de la Universidad Iberoamericana, que salió muy temprano, o los datos que ha puesto el Coneval sobre la mesa, o las aproximaciones que ha venido haciendo la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, que también está en esta misma batalla pidiendo el ingreso vital de emergencia, nos hablan de que podría ascender hasta 10 millones de personas, cito en este caso a Coneval, 10 millones de personas, las de pobreza por ingresos. Esto quiere decir que aunque trabajaran lo que pudieran, no les iba a alcanzar para comer. Eso significa literalmente, literalmente entrar a pobreza por ingresos. Así que las cifras de Coneval nos dicen 10 millones de personas. No les puedo decir con precisión cuántas hay ahora en esa situación, pero ese es el universo del que estamos hablando. Así que, bueno, pues es un asunto literalmente de vida o muerte para millones de personas que no tienen que comer. Ya he dicho, no alcanza. Y ya con esto termino. Pues sí se alcanza, porque hay presupuesto suficiente para hacerlo, pero obviamente tendría que ajustarse el presupuesto. Lo primero que tendría que pasar es que el Presidente de la República y la Cámara de Diputados estuvieran de acuerdo en hacer un ajuste presupuestario para trasladar dinero suficiente al ingreso vital de emergencia. ¿De qué magnitud? Bueno, pues de la magnitud de la voluntad política. Porque las modalidades para la entrega, técnicamente hablando, lo hemos estudiado mucho, pues se pueden ajustar en función de las personas con mayor urgencia a recibir ese ingreso vital. Es decir, se puede usar la base de datos del IMSS, desde luego. Se puede hacer, se hizo de hecho una primera clasificación a partir de la catálogo de ocupaciones que tiene el propio Inegi. Y se puede apostar, digamos, a que quienes no reciben ningún otro apoyo no están en ningún padrón del apoyo de los que ofrece el gobierno de la República, pero acrediten haber perdido su ingreso, inmediatamente se hagan acreedores de este ingreso vital. Así que la cifra podría irse añadiendo paulatinamente en función de las personas que se acerquen a solicitar este respaldo si es que se aceptara del gobierno de la República. No hay sucedáneo, no hay, o sea, no hay nada con que resolver este problema. no existe en el presupuesto, no existe en los programas sociales actuales del gobierno, no existe en los programas de los estados, la Ciudad de México en cuya constitución quedó establecido el derecho a este ingreso básico de subsistencia, pues hace lo que puede, una pequeña cantidad, en Yucatán hicieron también un esfuerzo, pero no alcanza. Tiene que ser un esfuerzo coordinado obviamente por el gobierno de la República. En fin, Patricia, pues esto es lo que creo que hay que contar de mi parte. Gracias. Muchas gracias, Mauricio. Pues ya directamente pasaría a darle la palabra a Maísa Hubert, por favor, también para que pasa, por qué entraron ustedes a esta coalición que llamó nosotros. Pues primero que todo, muchísimas gracias por la invitación a usted senadora, a nosotros, es un gusto estar aquí con ustedes, es una, primero gracias por la invitación y segundo gracias por la iniciativa, es una iniciativa que celebramos mucho, que podría, consideramos apoyar a muchísimas personas y en específico a algunos de los grupos de las poblaciones que más interesa a X y en esto me gustaría un poco enfocar esa intervención en tres temas que hicieron que X entrara a la iniciativa y obviamente que nos gustaría poder ver problematizada dentro de su desarrollo, de su aplicación. Entonces me voy a enfocar primero en los temas de cuidados, en un segundo momento en el tema de mujeres víctimas de violencia, sobrevivientes de violencia y en un tercer momento en el tema de mujeres con antecedentes penales, privadas de libertad o recién liberadas de prisión. Hablando de mujeres en general, de nuestra participación en el mercado laboral, creo que ya sabemos que cuando nosotras participamos en el mercado laboral en México, participamos desde puestos más bajos con sueldos menores a los de los hombres. México tiene la peor brecha de diferencia salarial entre hombres y mujeres en Latinoamérica, de acuerdo con cifras de otra organización que está empujando esa iniciativa, por cierto, de acción contra la pobreza. En promedio, una mujer empleada gana 5,029 pesos contra 5,825 pesos por un hombre. Es una diferencia salarial del 16%, casi 800 pesos mensuales de diferencia. Y significa que para percibir el mismo ingreso que un hombre, básicamente una mujer tendría que trabajar 35 días más al año. Entonces, en este contexto creo que es importante dentro de la presentación que nos acaban de hacer cuando hablamos de quiénes podrían beneficiar esta iniciativa, hablar efectivamente de las mujeres que podrían estar, que han perdido su ingreso o que podrían estar perdiendo su ingreso, pero también hablar del contexto de la retoma de actividades de la nueva normalidad. que va a poner en una posición mucho más complicada a las mujeres, porque los nuevos semáforos que contemplan el regreso a actividades contemplan primero el regreso a actividades laborales para varios sectores y hasta el último momento, hasta el último, hasta el semáforo verde, contemplan el tema de la reapertura de guarderías y escuelas. Y entonces, pues dentro de los hogares, en el momento en que se va a tomar la decisión de cómo asumir esta carga, de cómo asumir la carga de estar cuidando o apoyando a sus hijas y hijos pequeños en la actividad educativa, porque no es tan solo los niños frente a su computadora, cuando cuentan con computadora, pues se va a hacer lo más probable es que se haga una elección racional de conservar el ingreso más alto, que el ingreso más alto en muchos casos es el de los hombres. Y en este caso solamente estamos hablando del tema de cuidado de niñas y niños sin hablar del cuidado de personas adultas mayores y tampoco del cuidado hacia personas enfermas de COVID, que es un tema que no hemos visibilizado y que tampoco va a desaparecer en los siguientes meses. Eso por una primera parte. En un segundo lugar, me gustaría regresar al tema que es muy querido a X, que son las mujeres que sobreviven a la violencia que están buscando su acceso a la justicia. Regresando en algunas cifras de la INDIRE, resaltar que 66% de las mujeres en México han sufrido al menos un incidente de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo de su vida. Dentro de esos incidentes de violencias resaltan el 30% la violencia económica o patrimonial o la discriminación dentro del trabajo. Y cuando se habla de violencia dentro del hogar o de violencia de pareja, esta violencia económica o patrimonial la identifica en el 17% de las mujeres en el hogar y el 20% de las mujeres dentro de la violencia de pareja. Y me parece que ese tema hoy en día justamente por la situación de contingencia y por el tema que hemos estado platicando en varios espacios de que las políticas de distanciamiento social, el confinamiento, la disminución de la movilidad para la ciudadanía ha puesto en un riesgo mayor a las mujeres de ser víctimas de violencia dentro del hogar, dentro de la pareja, pero también fuera de esos ámbitos. La violencia contra las mujeres en esos dos meses ha aumentado y también el acceso a servicios de atención se ha vuelto mucho más complicado justamente por la misma situación. No saben las mujeres si los servicios de atención están abiertos, no siempre tienen acceso a un teléfono propio, un teléfono celular propio para marcar el 911, a veces no tienen tampoco acceso a una cuenta de banco o una tarjeta propia, que también eso complica muchísimo el acceso a oportunidades de poder separarse de esos ámbitos de violencia. Y para resaltar también la problemática económica dentro del tema de acceso a la justicia para mujeres víctimas de violencia, quisiera resaltar una cifra que es uno de los hallazgos de un informe que publicamos al inicio de la contingencia que se llama Desprotección Judicial y dentro de este informe lo que hicimos es revisar los acuerdos de funcionamiento de los poderes judiciales de todos los estados de la república para estar viendo si planeaban garantizar los servicios que brindan a mujeres víctimas de violencia para poder garantizar su acceso a la justicia y su posibilidad de una vida libre de violencia. Y lo que hemos encontrado es que 84.4 de los poderes judiciales no han previsto esos mecanismos, solamente prevén esos mecanismos cuando ya llegamos a un caso muy grave como por ejemplo tentativa o ya feminicidio pero dentro de los mecanismos que hemos identificado que no se mantuvieron como casos urgentes como casos que valían la pena para un poder judicial ser atendidos dentro de la contingencia está el tema de las pensiones alimenticias que las pensiones alimenticias son un tema importantísima en el momento otra vez de poder separarse de un ámbito violento en el hogar o en la pareja. Lo económico tiene un impacto importante en la decisión de las mujeres posibilidad de poder alejarse de situaciones violentas y en este contexto entonces mantener o crear nuevas oportunidades para esa autonomía económica se hace urgente y para terminar con ese tema en específico si me gustaría volver a resaltar porque la urgencia de tener acceso a ese tema de la autonomía económica para prevenir la violencia mayor violencia de género en el contexto de COVID en el mes de abril llegamos a una de las cifras más altas de llamadas al 911 por temas relacionados con la violencia de género la violencia contra las mujeres fue un aumento de 42% en comparación con abril de 2019 y es la cifra más alta de abril desde 2016 que es el año en que se empezaron a registrar justamente los datos relacionados con estas llamadas por otra parte asesinaron a 333 mujeres en abril de 2020 son 11 por día eso es una prueba que no solamente el tema de la violencia de género sigue no está en cuarentena y las mismas consecuencias de la cuarentena y de la crisis económica relacionada con ella también tienen un impacto en las mujeres y finalmente me gustaría tomar el tema de mujeres que están recién liberadas de prisión que tienen algún tipo de antecedente penal o que podrían verse beneficiadas de algún tipo de mecanismo de excarcelación son mujeres muy virilizadas en la política pública son mujeres que pocas veces pensamos en el momento de diseñar políticas públicas enfocado en la igualdad económica o la prevención de la violencia de género y pues obviamente en el contexto actual de la pandemia muchas voces desde la sociedad civil organizada estamos promoviendo la adopción de distintos mecanismos para la excarcelación de personas privadas de libertad básicamente para que la sanción penal no se convierta en una pena de muerte para ellas en este contexto por ahí estamos promoviendo la aplicación de la ley nacional de ejecución penal para el acceso a preliberación a permisos humanitarios al sustitutivo de la pena pero también creo que es importante resaltar la adopción a CVE me parece un poco más de un mes de la ley de amnistía que podría beneficiar a hombres y mujeres privados de libertad por delitos no violentos y muchos de ellos delitos relacionados con transporte y comercio de drogas sin violencia esta ley lo hemos dicho lo hemos platicado mucho con la senadora que es una gran aliada en ese sentido esta ley es un acto de justicia para las personas que podrían verse beneficiadas es un reconocimiento desde el estado que ha estado implementando una política faída en este caso de la guerra contra el narcotráfico la guerra contra las drogas y la prohibición de las drogas y en ese mismo contexto de reconocimiento de derechos de reconocimiento de políticas faídas creo que es también importante reconocer entonces la situación de feminización de la pobreza que ha llevado a muchas de esas mujeres a entrar en conflicto con la ley y el impacto diferenciado que tiene la privación de libertad el estar en la cárcel sobre ellas en cuanto a la fragilización de sus redes de apoyo y para esto me gustaría citarles algunas cifras de la ENPOL la encuesta nacional sobre poblaciones privadas de libertad a la pregunta sobre que se hicieron a las personas privadas de libertad sobre el hecho de si tendrían o no un lugar a donde llegar a vivir en el momento de su salida de prisión 40% de los hombres entrevistados respondieron que no y 54% de las mujeres respondieron que no son casi 15% más de mujeres que no saben dónde llegar a vivir en el momento de salir de prisión en cuanto a las razones que citan los hombres citan en los primeros tres lugares el rechazo potencial de las personas con quien vivían el no querer afectar a su familia y la pérdida de contactos con las personas conocidas las mujeres en 25% citan como principal razón el no tener un ingreso para poder pagar ese lugar donde llegarían a vivir y para terminar también una última cifra sobre la perspectiva de reiniciación laboral de las personas privadas de libertad en el momento de preguntarles desde el INEGI si pensaban que iban a poder encontrar trabajo o que iban a buscar trabajo al salir de prisión el 90% de los hombres respondió que sí que iban a buscar trabajo que pensaban que podían encontrar un trabajo y el 80% de las mujeres respondieron que sí puede parecer dos cifras muy altas pero básicamente significa que 10% menos de mujeres esperan poder encontrar un trabajo en el momento de salir de prisión y en ese sentido me enfoco en la brecha de género porque primero por el impacto diferenciado de la privación de libertad pero también porque me parece importante resaltar que la ley de amnistía según nuestros cálculos podrían impactar alrededor de 4200 personas y dentro de esas 4200 personas son 600 mujeres es más o menos un 13% de las personas potencialmente beneficiarias y ese 13% es el doble del 5% que representan las mujeres dentro de la población penitenciaria y eso por una razón muy sencilla la amnistía está atendiendo las causas estructurales que llevaron a esas mujeres a entrar en conflicto con la ley entonces también me parece que es una gran oportunidad de cuestionar un poco qué es la persona económicamente activa que podría beneficiar de este ingreso vital y cómo cuestionamos un poco ese concepto y cómo podemos incluir dentro de ese concepto a personas que potencialmente podrían ser económicamente activas pero que también han sido víctimas de violación a sus derechos por parte del Estado y que van a salir además en un contexto mucho más complejo que lo que hubiera sido ser liberada de prisión hace un año por ejemplo y pues me gustaría concluir platicando un poco del tema de la transparencia creo que todo ese esfuerzo si logra llevarse a cabo y espero que logre llevarse a cabo y que beneficie al número más amplio de personas posible pues obviamente se tendría que llevar mecanismos claros de rendición de cuentas de monitoreo y de evaluación porque la pura información de las solicitudes que podrían llegar para ese tipo de mecanismos nos va a brindar información muy valiosa sobre quiénes requieren este apoyo y entonces quiénes fueron afectados y afectadas por esa crisis y de qué forma y esto también podrá ser una gran oportunidad de poder ajustar la política pública más allá de un mecanismo de apoyo puntual y temporal en el momento de crisis hasta aquí terminaría les agradezco mucho muchísimas gracias pues yo creo que ya pasamos a yo nomás quisiera quisiera comentar por ejemplo la ley de amnistía a pesar de que se había votado en la Cámara de Diputados desde diciembre en el Senado se hizo una sesión especial para solamente votar la ley de amnistía frente porque estábamos viviendo el tema de la pandemia y toda esta saturación de los centros de reclusión pues urgía a esta ley de amnistía el tema es que no solamente es te saco de la de la prisión sino como te sostengo por lo menos en esta emergencia para que recuperes tu capacidad de de trabajo entonces efectivamente ahí tenemos a un grupo de personas que necesitaría este este ingreso yo nada más decirles que estamos primero quisimos pues debatir difundir esta esta iniciativa ver como las organizaciones como seguían digamos trabajando antes de nosotros presentar formalmente ante la ante el Congreso de la Unión la iniciativa creo que la próxima semana ya estaremos en condiciones de presentarla con nuestro con nuestros a través de nuestros representantes en la en la en la comisión permanente tanto de la Cámara como del Senado y el día de ayer el día de ayer se hizo una discusión de agenda política en la comisión permanente y ya digamos se dio una primera presentación discusión por parte de los representantes de movimiento ciudadano tanto de diputados como de senadores sobre esta propuesta del ingreso esta propuesta del ingreso vital que es una es una ley específica para un ingreso vital en situaciones en situaciones especiales y digamos de alguna manera reforma sobre todo la ley de desarrollo social para elevarlo a rango de prioritario entonces digamos yo nada más quería dar otro ejemplo como el que dio Mauricio y nada más lo digo porque me llegó me llegó a mí me puso en alerta es decir nosotros le decimos a las personas o sea el gobierno el consejo de salubridad los mayores de 60 pues serán los últimos que salgan pero la pensión universal es a partir de los 68 entonces las personas que tengan de 60 a 67 que o sea salen de su trabajo o de sus posibilidades de ganar ingresos porque están en ese rango no les alcanza para la pensión para la pensión universal tuvimos una denuncia de creo que en rápido en una de estas de que estaban despidiendo no les estaban dando posibilidad de entrada a la aplicación a las personas mayores de 60 y bueno lo que contesta la empresa y tiene razón es ¿saben qué? pues a mí me dicen que a partir de 60 la gente tiene que estar en su casa ¿no? entonces se quedaron sin trabajo muchos de los repartidores que en este momento están teniendo trabajo los de mayores de 60 años ¿no? entonces ¿qué hacemos? y no tienen todavía 68 entonces de esa es la población donde todos los programas sociales y por supuesto ¿no? la falta de seguridad social que esa es otra discusión ¿no? que llegamos a esta pandemia con esta división horrible entre los formales y los informales los formales son los que tienen derecho y los informales son todos los demás ¿no? todos los demás que son múltiples formas de salir por un ingreso pero que no hay una que no hay ningún tipo de protección entonces bueno pues ahí estamos con esta iniciativa legislativa que presentaremos ya pronto fortalecida mejorada en toda su presentación por todo esto que hemos estado pues difundiendo y debatiendo en las últimas en las últimas semanas les daría la palabra a ustedes comentarios preguntas para que pues nosotros podamos responder adelante si quieren me alzan la mano quien quiera participar Ivonne Melgar por favor nada más tu micrófono tu tu micrófono ya está ahí gracias gracias senadora pati mercado gracias al maestro merino saludo a todas mis colegas y muchas gracias por esta invitación al diálogo algunos comentarios que yo creo que que tienen que ver con con entender el momento que estamos viviendo en el que llega esta iniciativa que desde el punto de vista de la propuesta el documento en sí me parece impecable como reporteros siempre discriminamos en función de si algo es importante interesante relevante si nos pueden publicar cómo está propuesto cómo está expuesto qué tanto sustento tiene y sin duda alguna que este planteamiento ya responde incluso a un espíritu diría democrático constitucionalmente hablando me gusta mucho que recoge la importancia del Coneval habla de la relevancia que tendría una secretaría como la secretaría del bienestar el rol que juega el banco de méxico y el seguro social para decretar que hay una situación especial y sin duda alguna habla de todos los poderes de alguna manera los organismos autónomos y la relevancia del poder legislativo pues haciendo lo que le toca en términos constitucionales que es redireccionalizar el presupuesto entonces creo que responde la propuesta a un fundamento que es incluso la consigna del actual gobierno primero los pobres por el bien de todo primero los pobres tiene una visión importante del papel del estado hoy frente a la nueva realidad que nos configura la pandemia en el mundo la importancia de que todos nos hagamos cargo de salir adelante todos y sin duda alguna creo que el planteamiento es incluso diría impecable porque además habla de la viabilidad en términos de porcentaje del PIB y de cómo habría que concretarla y darle seguimiento a sus posibles beneficiarios sin embargo y aquí es el gran pero que yo creo que es el que ustedes deben atender hoy más que cómo se plantea en la comisión permanente este documento la viabilidad del asunto para mí tiene que ver con la conversación política legislativa que hoy vivimos en México y ahí creo que los subrayados de los protagonistas personajes actores que hacía el maestro Merino de quienes ya se han ido sumando es relevante y en ese sentido la comunicación de la propuesta tiene que ir de la mano de quienes la suscriben en diferentes ámbitos que conforman justamente esta sociedad civil y estos elementos del Estado mexicano que tienen derecho y obligación de ser partícipes en la construcción de una respuesta los diputados me tocó ya me ha tocado varias presentaciones los diputados como lo reseñaba el maestro Merino que de la mano de Marta Tagle Lorena Villavicencio Laura Rojas hicieron una presentación tuvieron una moción muy relevante que yo es la que retomaría del diputado federal de Morena Porfirio Muñoz Ledo que le decía en ese momento de la presentación a la presidenta de la mesa directiva Laura Rojas presidenta ¿cuál es la ruta para construir el consenso político? porque la ruta parlamentaria pues parecería fácil si nos atenemos al papel son dos leyes la ley de desarrollo social la ley del Inegi incluso creo que esas modificaciones requieren mayoría simple pero el punto es que tenemos que hacernos cargo del escenario que estamos viviendo en términos políticos y legislativos donde el gran reformador el gran legislador es el presidente de la república yo le preguntaba en algún momento al coordinador de los diputados de Morena Mario Delgado que qué viabilidad le veía al punto de acuerdo de los legisladores ya 100 creo que eran los que firmaban este ingreso vital mínimo y su respuesta era directa si nos quieren apoyar que nos apoyen a que el presidente pueda reagrupar el presupuesto como lo pedimos si nos quieren ayudar después lo volvió a decir en la comisión permanente hace una semana votemos por la eliminación de los fideicomisos que han sido instrumentos de opacidad y corrupción entonces lo que quiero ilustrar es que está espinoso el terreno en el que podría incrustarse este debate y entonces no solamente hay que construir una ruta de acompañamiento político de consenso de construcción del consenso sino también una ruta de comunicación de ese consenso y mi primer punto ahí es cuidemos que este proyecto no entre en la polarización de la conversación y parece imposible porque hoy la conversación política está puesta en términos de a favor o en contra de una propuesta legislativa del ejecutivo punto a favor o en contra de un planteamiento del ejecutivo le acaba de pasar al poderoso vigoroso plural movimiento feminista desde mi punto de vista perdió la partida del 6 de mayo a la fecha defendiendo que si hay agresiones que se necesita que el presidente escuche que nosotras tenemos otros datos y al final la respuesta institucional es cuenta hasta 10 y estamos hablando de un movimiento vigorosísimo activo y desde mi punto de vista perdió la conversación en tanto ni siquiera las interlocutoras funcionarias del gobierno federal que son feministas que son comprometidas mujeres super destacadas en la agenda feminista ni siquiera ellas pudieron defender y sumarse a nosotros tenemos nosotros tenemos otros datos lo que quiero decir pues y este es mi punto es la dificultad que hay de construir en la conversación política el visto bueno el apoyo social a las iniciativas y sin embargo tiene este proyecto todos los elementos a favor para salir avante a diferencia de lo que proponía el consejo coordinador empresarial en algún momento con el rescate a las pequeñas y medianas empresas que se le achacó desde la narrativa gubernamental lo que quieres es rescatar y volver al foba a proa a diferencia de esto pues el ingreso vital tiene la justicia social de su lado y creo que eso es lo que hay que hacer es sumar a todos los actores entiendo que ya el PRD el PAN incluso las legisladoras y los legisladores en Cámara de Diputados han hablado de esta noción sumarlos sumar creo que muy importante no fragmentar los esfuerzos mostrar el músculo de todos estos firmantes este subrayado que hacía el maestro Merino Cuauhtémoc Cárdenas la maestra Clara Hussinman es decir tenemos que darle este sentido de pluralidad y viabilidad y al mismo tiempo impedir que entre en la polarización del asunto no sé qué tanto podría ser viable un proyecto piloto que en algún estado se acogiera una prueba y que esto mostrara la viabilidad del proyecto pero eso serían de saque senadora mis comentarios por favor Elisa Alaniz es que quiero hacer un comentario antes que nada qué gusto qué gusto compartir con todos gracias Pati gracias Mauricio amigos colegas amigas la verdad es que además es un gusto participar en el diálogo de una propuesta que nos está poniendo en un antes y un después de lo que puede suceder en nuestro país en relación a muchas cosas no nada más en relación a poder tener un ingreso de emergencia en un momento como este que de por sí es importantísimo valioso y urgente pero también en discusiones tan vigorosas como la de la condición de los trabajadores lo comentabas Pati Mercado en relación a esta división que siempre se hace de los trabajadores formales los informales en donde además pues los informales en definiciones muy amplias pues estamos la gran mayoría en donde pues no importa cuánto hayas trabajado qué tanto qué tanto tiempo le hayas dedicado en cualquier momento te vas y te vas sin nada estos temas de poder visibilizar también a toda esa fuerza laboral que le llaman informal me parece importantísimo el reconocimiento del trabajo de los trabajos de cuidado de los trabajos en el hogar el reconocimiento de las diferencias que se ahondan en estas circunstancias como en el tema de en el caso de las mujeres por ejemplo que hemos escuchado es decir de aquí hay una discusión amplísima que nos puede llevar a temas muy interesantes pero encaminando el comentario a lo que a lo que comentaba también Ivonne y complementando a mí también me llama mucho la atención la posibilidad del cómo el cómo me cuestiono cómo se podría plantear esto en el legislativo es muy impresionante cómo en esta época también otro tema de reflexión hablar de lo que se puede o no consensuar en el poder legislativo pasa por el ejecutivo directamente ya no digamos en la implementación que obviamente está desglosado muy bien la participación prioritaria de los diputados del ejecutivo federal de Coneval del IMSS de INEGI del Banco de México ahí viene desglosado muy claramente pero pero el primer saque el primer saque de decir cómo llegar a esta a esta charla esta plática esta discusión y a la presentación de una iniciativa y forzosamente nos lleva al ejecutivo hablaban hablabas Pati de la viabilidad política y económica de esta propuesta que ha presentado Mauricio también muy clara en esta discusión y vemos la viabilidad económica viabilidad política y en la viabilidad económica me llama la atención la posibilidad digamos puede ser una discusión que vea los detalles recuerdo que hace poco también el propio subgobernador del Banco de México realizó un texto muy muy claro muy puntual y muy fuerte también por su sencillez y hablaba también de este 1% del Producto Interno Bruto que se requeriría para poder paliar esta circunstancia en un tema de emergencia como este entonces veo ahí muchos paralelismos y el tema es pero pasa políticamente se puede políticamente incluso se lo comentaba al subgobernador a Gerardo Esquivel se podría y uno dice bueno si además el subgobernador del Banco de México que tiene un familiar secretaria de Estado pues no lo ve tan sencillo yo me pregunto cómo está el tema incluso a nivel legislativo pueden ser también vías de comunicación importantes las legisladoras que han apoyado el proyecto los legisladores con el ejecutivo para poder avanzar y arrancar este proyecto que me parece además pues no 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 tenemos mucho tiempo para la discusión esto es urgente se requiere ya es más se requería ayer entonces cómo estamos en tiempos y cuál es la viabilidad política independientemente que nos puedan compartir por supuesto los detalles a la viabilidad económica muchas gracias Elisa Mariana Benítez y después Leonardo tu micrófono Mariana muchas gracias gracias por esta invitación y esta excelente charla en este conversatorio que vaya que es relevante esta iniciativa y este tema en estos momentos quizá estamos un poco tarde como país en la discusión de una iniciativa como esta dado el contexto de emergencia pero me parece que es peor no hacer nada o postergarlo realmente coincido en la necesidad en la urgencia de hacernos cargo de primero de que estamos en una situación excepcional que ayer leía unas encuestas el 80% de los encuestados consideran en estas fechas ya que se han afectado sus ingresos que tienen una merma en sus ingresos desde luego que esto ha afectado a todos los mexicanos y a las mexicanas sin embargo hay que tener muy claro y sabemos que lo tenemos claro que esta afectación no está siendo igual para todos ni para todas no está siendo igual ni para los que tienen un empleo que no lo tienen o entre hombres y las propias mujeres es decir esta afectación está cayendo de manera desigual por el contexto de desigualdad en el que vivimos ahora bien me parece que esta que esta iniciativa pone en el punto central de que estamos hablando primero sería un ingreso mínimo en una situación de emergencia segundo se hace cargo de aquellos que han sido que han perdido su empleo han dejado de percibir sus ingresos provenientes de un empleo formal y otros los demás que es justamente esta población parte de esta población económicamente activa que trabaja en el autoempleo o pues en el sector informal que asciende a un número muy importante de millones de mexicanos ahora bien ahí veo yo vislumbro algunos retos que ya los han empezado a comentar acá vislumbro voy a concentrarme en dos retos principalmente el primero de estos retos sería efectivamente el reto de los recursos el reto porque porque bueno si bien la iniciativa refiere que las finanzas públicas mexicanas tienen la capacidad para afrontar un reto de esta magnitud si me parece que no es fácil encontrar en este momento los 220 mil millones de pesos digamos de donde saldría ya sea se tendría que hacer una reorientación del presupuesto o bien contratar deuda la contratación de deuda se ve muy muy es decir si de entrada se ve un poco cuesta arriba en la obtención de estos recursos se ve en términos de estrategia en términos políticos se ve muy complicado que el ejecutivo decida contraer deuda cuando que ha sido muy consistente en decir que va a mantenerse en esa línea de no endeudarse ni por esta pandemia entonces aquí lo que tendríamos que saber primero como parte de la iniciativa porque no explica muy bien y quizá a lo mejor en la iniciativa no es el lugar pero sí en el ámbito de la discusión pública de esta iniciativa hay que dejar muy claro cómo estaríamos pensando es decir hay que ofrecer la solución si bien no somos las autoridades hacendarias hay que ofrecer la solución hay que ponerlo en cifras claras que podrían cuáles podrían ser las rutas para poder hablar de que sea viable financieramente hablando este proyecto porque bueno no insisto estos 220 mil equivale por ejemplo a la mitad del presupuesto de todos los órganos autónomos o a la mitad del presupuesto de la CFE entonces estamos hablando de una cantidad muy muy importante que si bien es para un estamos hablando también de una de una herramienta un recurso un medio que tendría el Estado mexicano para poder ayudar en estos momentos de crisis en estos momentos tan complejos a este número de mexicanos que no reciben no reciben en este momento ningún tipo de apoyo primero que se vieron afectados pero por otro lado no están recibiendo ningún tipo de apoyo por parte de los programas sociales esa parte me parece fundamental que queda clara en la iniciativa y esto se conecta con lo segundo pero termino esta parte creo que hay que comunicar muy bien cuáles serían las alternativas ¿sí? a la hora de esta discusión cuáles serían las alternativas de dónde obtener los recursos de qué programas o cómo se puede reorientar claro es muy fácil yo podría decir desde ahorita pues cancelen cancelen dos bocas o pospongan porque ni siquiera es cancelar porque estamos hablando de algo que sería temporal ¿sí? pero entonces podríamos hablar hay que posponer dos bocas o hay que reorientar los recursos para este año de dos bocas o de otros proyectos faraónicos que no le vemos además mucha viabilidad para poder financiar esto desde luego recojo lo que dijo me parece que fue Ivonne es decir no caigamos en esta en polarizar la discusión ¿no? de los recursos porque entonces nos saldría un poco contraproducente pero es es un es un ejemplo de decir bueno se es viable porque se pueden obtener estos recursos de este programa de este rubro del presupuesto etcétera sin caer en en una discusión que no nos lleve a ningún otro tema importante que decía yo es el reto de la focalización de los beneficiarios ¿a quiénes va? ¿con qué criterios? ¿cómo se priorizará? porque evidentemente a lo mejor no va a alcanzar para todos los que se inscriban y que cumplan con los requisitos entonces ¿cómo se va a priorizar en este caso a los que van a recibir o las que van a recibir esto? me parece que aquí sí hay un un aspecto que me genera un poco de dudas porque si bien se encarga al INEGI se faculta al INEGI de elaborar un catálogo para empezar para empezar en términos de de temporalidad me preocupa estamos hablando como dice Elisa esto esta figura tendríamos que haberla tenido como Estado mexicano antier o hace hace años prevista entonces si estamos hablando apenas de un de la construcción de un catálogo esto estaríamos hablando de un catálogo de largo plazo ¿no? ¿cómo de qué manera en términos de esta emergencia podríamos de manera transitoria ¿no? o sea previsto en un transitorio a lo mejor hablar de cómo se configuraría en forma inmediata a fin de poder atender esta esta emergencia esta base de datos de los posibles de los posibles beneficiarios si bien lo dice la ley que estable que la buena la iniciativa que que no no procederá respecto a aquellos que hoy por hoy ya sean beneficiarios de programas sociales lo dice claramente también establece un principio que dice el principio de buena fe de aquellos que van a llegar de buena fe y solicitar pero pero me parece que aquí va va a existir o podría generarse un un problema para las autoridades que se encarguen de determinar quiénes son los beneficiarios si solamente nos atenemos a eso entonces ¿cómo vamos a generar este cruce? no se mandata digamos a la autoridad correspondiente que sería en todo caso bienestar en conjunto con el INEGI para llegar a un universo que pudiera focalizar correctamente las personas que más necesitan aquí de lo que se trata es que las personas que más lo necesitan de forma inmediata puedan acceder y que no tienen este otro tipo de beneficios por parte del Estado se benefician de inmediato entonces me parece que ese es un reto que pediría al final alguien me pudiera comentar porque se mira un poco también cuesta arriba atender a esto de primero y de realizar el INEGI un catálogo de grupos poblacionales o ocupacionales y a partir de ahí cómo cruzarlo para que verdaderamente sepamos que estos candidatos no están recibiendo ya otro tipo de apoyos yo creo que ahí el principio de buena fe si bien tiene que ser el orientador también habrá que hacernos cargo de que tendrá que hacerse un cruce para realmente el Estado garantizar que le llegue a los más necesitados por lo demás me parece que es una gran iniciativa es urgente lo están haciendo bien es decir se está difundiendo y este tipo de conversatorios entiendo es generar precisamente una conversación posible sobre sobre esto este tema no digamos el tema las propuestas que vienen del sector empresarial pues son también son propuestas complementarias porque también hay que hacernos cargo de que hay que hay que generar los apoyos también para que las empresas subsistan porque habiendo empresas se preserva el empleo y ahí estamos hablando que también se genera un círculo virtuoso donde estamos apoyando en distintos aspectos para fomentar el empleo y preservar el empleo entonces creo que esto es el momento desafortunadamente un poco tarde por lo que decimos pero es el momento para yo me sumo es decir me gusta esta iniciativa creo que coincido con Ivonne hay que echar a andar mucha imaginación más de la que han tenido porque vaya que la han tenido han usado los medios de electrónicos digitales de buena manera para poder ir permeando pero necesitamos un poco más para mí creo mi análisis creo que sería la primera ocasión en que digamos propuestas que provienen no del gobierno para no decir de la oposición nada más sino del gobierno y que provienen de la organización de las organizaciones de la sociedad civil y también de los partidos de oposición será la primera iniciativa que real de esta naturaleza que pasara sin que lo haya propuesto el gobierno pero que queremos a final de cuentas que el gobierno la arrope que el gobierno pueda considerarla viable porque a final de cuentas son ellos quienes la van a ejecutar y algunos órganos autónomos entonces es es muy importante que se sensibilice yo creo que a base de generar respaldo ciudadano respaldo en los distintos sectores académicos científicos activistas en el caso también de los grupos que trabajan específico con grupos vulnerables en fin creo que podemos hacer un gran movimiento porque a final de cuentas es justo lo que también persigue el gobierno hacerse cargo de los más necesitados de los más olvidados y desventajados de este país así que ahí dejaría mi comentario muchas gracias muchas gracias mariana leonardo por favor muchas gracias muy buenas tardes a todas al doctor merino gracias por por la invitación para hablar de un tema que pues definitivamente es un tema como ya lo han señalado elisa mariana e ivón pues un tema que ya tendría que haber estado hablado y definido estas alturas del momento de la crisis sanitaria en el que vivimos me parece que me sumo un poco a esta primera un poco al planteamiento en torno a la viabilidad pero también a la viabilidad de acelerar la discusión legislativa al respecto en el sentido de que prácticamente en muchos países los programas ya están repartiéndose ya en sudamérica ya varios países están repartiendo como en argentina el bono familiar en en perú en bolivia por ejemplo en españa esta semana es un caos en redes sociales desde como hacerse acreedores a esta ayuda social no prácticamente la mitad de los contenidos mediáticos están en torno a esta situación de ya cómo acceder al programa entonces cómo acelerar ante un momento en el que también ya aquí en México ya hay municipios en donde se han comenzado a reabrir las actividades donde la próxima semana se vuelve a evaluar en algunas partes del país ya una reactivación paulatina y donde justamente van a comenzar a surgir las problemáticas que han quedado en estos días pues que se han discutido que se ha dicho quién va a regresar a las empresas quiénes ya no van a regresar una vez que se reactiven la economía pero también en un sentido de que justamente también me parece que cómo acelerar también un tema que va a interseccionar con otros temas que desafortunadamente han sido muy polémicos la exposición de Maiza ese ratito me hizo un poco como reflexionar ya tenía un poco la duda pero por ejemplo en torno al tema de las violencias de género mientras en España quedó que toda mujer que haya reportado un acto de violencia machista en estos en este periodo de confinamiento se le otorga de manera automática el apoyo cómo poderlo pensar aquí en México cuando la postura oficial del gobierno es negar esa violencia cuando han han dicho una y otra vez se han encargado de desmentir la las cifras que da la sociedad civil cuando la respuesta ha sido lo que ya dijo Maiza esta campaña de cuenta hasta 10 y cuando es una paradoja cuando las propias cifras del gobierno a través del sistema ejecutivo del secretariado pues muestran que el aumento ha sido pero sustancial ¿no? de se han alcanzado picos históricos ¿no? entonces justo me parece que el debate legislativo va a abrir muchos otros temas que irán apareciendo a lo largo de las sesiones y justo creo que el reto es cómo irlo acelerando para no caer en un primer momento en esas discusiones que lo que van a hacer es entorpecer una urgencia ¿no? ya bien lo mencionaba el doctor Merino también la CEPAL ha urgido a todos los países a estar viendo esta situación e incluso en su último informe es algo que llama la atención el que presentó la semana pasada si no me equivoco justo pone como ejemplo a México como uno de los países donde ya se había discutido lo del ingreso mínimo básico ¿no? y de repente caemos en esta paradoja que ya lo habíamos comenzado a discutir y dos años después porque se discutió me parece que en 2018 no hemos implementado estas medidas de bienestar ¿no? entonces también el gran reto que yo veo digo para ir como acelerando y más bien buscando respuestas queda muy claro que en el ámbito legislativo a pesar de que haya toda esta suma de corrientes políticas que prácticamente hay un parece ser que hay una unicidad en el sentido de que se considera que es necesario pues justamente viene la otra arena ¿no? que es entre entre poderes que ya se tendrá y será un debate me parece que será el más desgastante pero por otro lado también lo que mencionaba un poco Mariana en torno a la a la focalización ¿no? y a mí me parece que ya el doctor Marino explicó algunas cosas de cómo podría llegar estos programas a ciertos sectores de la de la población pero a mí me parece que habrá otros que se enfrenten a bastantes dificultades ¿no? incluso por ejemplo ustedes conocen bien el tema del trabajo del hogar definitivamente hay agrupaciones ya civiles que facilitarán mucho poder llegar a este a este sector pero la realidad es que también hay muchas otras trabajadoras del hogar que no 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 se han acercado a las organizaciones civiles y que también tienen incluso dificultad hasta para acceder a la información ¿no? entonces ¿cómo poderlas ir buscar? o sea creo que eso es otro de los grandes retos ¿cómo poder alcanzarlas a ellas? por ejemplo muchas incluso no hablan ni siquiera español ¿no? entonces creo que se van a ir presentando estos retos otro ejemplo que a mí me gustaría poner y justo es en términos de operatividad y es algo que estuve trabajando en el mes de abril y usted senadora Mercado conoce bien el tema del trabajo sexual en la Ciudad de México se llevó a cabo un piloto de apoyo a las trabajadoras sexuales en el mes de abril pero resultó que los programas no llegaban como se les había prometido y solo se les dio un apoyo trimestral de mil pesos ¿no? entonces eso generó mucha molestia mucha confusión pero también el asunto es que no se tomaban en cuenta diversos aspectos por ejemplo muchas trabajadoras sexuales son mujeres transgénero y no cuentan con documentación oficial entonces ¿cómo pueden ellas hacerse acreedoras a un programa de beneficio social? si en más de 20 estados del país no hay la posibilidad de legalizar los documentos ¿no? me parece que son parte de ya los retos operativos de varios grupos podríamos sumar otros por ejemplo los pequeños productores campesinos que definitivamente que tal vez tengan dificultad para el desplazamiento de sus productos ante el cierre de centros de abasto ¿no? o la dificultad de moverse en el territorio nacional surge también por ejemplo lo ha dicho la CEPAL también ¿no? la informalidad afecta mucho a la población juvenil que hoy en día está buscando empleo en estas aplicaciones para surtir listas de supermercado repartir comida rápida o sea todos los sectores que están esperando regresar en junio o julio a sus actividades pero que no tienen también esa esa certidumbre de que volverán a tener un empleo una vez pasado este confinamiento ¿no? entonces a mí me parece que es una iniciativa que insisto se tenía que haber discutido una iniciativa que el documento que necesitan llegar me parece que tiene una perspectiva muy amplia de derechos humanos de garantizar los el derecho al desarrollo social ¿no? incluso en el sentido de justamente evitar que la población que ya se puede enfrentar a una determinada vulnerabilidad que es pasar al lado de la línea de pobreza pues justamente lo que se busca evitar es eso y también un proceso de reactivación de la economía sin embargo me parece que sí hay varios males estructurales que se tienen que ir problematizando para ir buscando soluciones y que me parece que dentro de esa problematización podría estancarse el debate legislativo ¿no? y creo que el gran reto es evitar que por el momento el debate se estanque en eso y avance ¿no? y se acelere porque nos queda claro que este ingreso es necesario ¿no? prácticamente es una medida que en todos los países del mundo se está implementando ya en muchos en otros se está discutiendo como en el nuestro y por otro lado también ya como para ir cerrando que también justamente se ha hablado de continuidad ¿no? que esto es un momento de crisis un momento de crisis que nos está llevando a tener que debatir el tema pero también en este informe que ya citó el doctor Merino de la Cepal habla de que esto no debe de quedarse como una medida paliativa en un primer momento ¿no? sino como una medida que incluso ante posibles escenarios que nos han hablado las autoridades sanitarias de que probablemente vuelva a haber periodos de confinamiento en los próximos años derivados de la situación que se está viviendo que ya quede instituido este tipo de apoyos en un primer momento que incluso pues ya los presupuestos tengan que etiquetar estos fondos de emergencia no sé pensándolo un poco como se hizo en algún momento con los gastos catastróficos en materia de salud ¿no? pensando que eran situaciones en las que las personas se dañaba su economía totalmente al enfrentarse a una situación de salud que prácticamente rebasaba sus posibilidades económicas de darles respuesta ¿no? entonces tal vez ir pensando en ese sentido que esta es una situación y es un nuevo panorama al que se viene y también pensando en justamente en esta parte de se está hablando ahorita de un ingreso mínimo de emergencia pero tal vez en un segundo momento pensar en que se retome justamente el planteamiento de los ingresos básicos universales ¿no? que en varios países han comenzado a retomarse estos estos debates y una vez más también me parece ya para cerrar pues replantearle al Estado también su papel de responder a las necesidades sociales ¿no? una situación que ya por varios años se ha olvidado que prácticamente en el sistema en el que estamos viviendo el Estado había dejado de tener como como mucho mucho papel mucha no había tomado la batuta de muchas problemáticas sociales justamente y que ahora se están también confrontando esta realidad donde justamente se ve la necesidad de que tiene que volver a retomar aspectos como las políticas de bienestar ¿no? que habían estado quedando relegadas independientemente de que el estándar de esta administración sea ayudar a los más necesitados eso es relativo porque lo que se ha visto es que en sí muchos sectores de la población son necesitados desde diferentes perspectivas y que presentan diferentes problemáticas ¿no? y que muchas de sus problemáticas no se han terminado de resolver y que justamente creo que en este momento es donde van a salir todas esas problemáticas porque al final del día la simple implementación del ingreso va a generar que se tengan que debatir muchos otros temas ¿no? entonces yo me quedo en eso me agradezco la invitación pero me parece que pues es un momento de mucha reflexión pero sobre todo de acelerar esta iniciativa que ya tendría que comenzar a funcionar Muchas gracias pues creo que han puesto elementos centrales que pues de manera ahora sí que en bola como dice Mauricio como dice nosotros tenemos que aprender a responder y a ir acercándonos digamos a a a tener como claras todas estas cuestiones que ustedes han planteado pero para eso también es el debate parlamentario ¿no? entre tantas entre tantas cabezas y tantas posiciones poder construir un acuerdo para responder a todo lo que ustedes están planteando pero bueno creo que seguramente para cerrar tendremos los comentarios de nosotros nosotras que los hemos invitado Mauricio si quisieras empezar por favor bueno desde luego celebrar otra vez esta iniciativa querida senadora muchas gracias hablar con gente tan querida y tan inteligente siempre es refrescante la verdad voy al grano para no robarles mucho tiempo hay cuestiones que han planteado que efectivamente se van a tener que ir arreglando conforme evolucione esto ¿no? me prefiero la parte sobre todo que con mucho toque decía Mariana Benítez también Leonardo también Elisa de la sobre todo Mariana de la focalización pues sí este como dice el refrán las calabazas se acomodan ¿cómo es? conforme van rodando o algo así andando la carreta se acomodan las calabazas andando la carreta se acomodan las calabazas porque hay hay calabazas aquí que hay que acomodar pero trato de contestar a partir de las reflexiones que hemos compartido Mariana y que están efectivamente muy comentadas con gente como John Scott como Gerardo Esquivel como en fin ya se dijo ¿no? la banda que está detrás de estas discusiones entonces hay varias opciones una efectivamente FMI tú sabes Fondo Monetario no es solo un instrumento del diablo es un lugar donde se ha puesto dinero mexicano sistemáticamente para responder a situaciones de emergencia para eso se creó el Fondo Monetario Internacional en su momento y sigue funcionando con la misma lógica el Fondo Monetario Internacional ha puesto sobre la mesa 40 mil millones de dólares 40 mil millones de dólares disponibles tan pronto como el Ejecutivo Federal los tome no es deuda de corto plazo no es deuda honoriosa es contra la cuenta que ha girado México como miembro formal del Fondo Monetario Internacional sí tendría que contabilizarse efectivamente como deuda pero insisto desde el punto de vista técnico no implica ningún compromiso de corto plazo ningún compromiso que ponga en riesgo el crecimiento al contrario del país esa es una vía otra vía es que la Cámara de Diputados Mariana ya aprobó un déficit fiscal más amplio previeron un déficit fiscal más amplio ni siquiera hay que volverlo a votar ya está aprobado lo que pasa es que el Ejecutivo Federal no ha echado mano de él ya se han puesto las cifras sobre la mesa están en la propia iniciativa de la senadora Mercado y el senador Castañeda también están en el punto de acuerdo de las diputadas entonces el déficit fiscal está disponible es una decisión de Hacienda si cargas contra el déficit fiscal o no además hay deuda de corto plazo negociable que se ha comprometido el gobierno mexicano a saldar porque decidió el gobierno mexicano hacerlo no por otra razón de Pemex para que no se caiga la calificación de Pemex esto ya se había venido anunciando ustedes lo saben saben que está este debate abierto con incluso las calificadoras internacionales ya aquí se ha dicho no no es solo necesario no solo podría aplazarse la construcción de del aeropuerto o de las refinerías no solo dos bocas hay otras seis en el presupuesto o aplazar un poco el Tren Maya o las grandes obras de ferrocarriles que trae el presidente podría ser eso pero si eso no se quiere si se puede negociar Pemex el pago de la deuda de Pemex para dedicar parte de ese dinero a este recurso y el propio Gerardo fíjate todas las opciones que hay llevo tres y el propio Gerardo Esquivel del Banco de México recordaba en Lisa Lanís este texto no sé si se refería al primero o al segundo pero recientemente Gerardo dijo a ver se puede hacer un esfuerzo fiscal toda esta recuperación de deuda fiscal por ejemplo la de Walmart ya ahí hay un dinerito que se puede Gerardo Esquivel lo dijo yo lo dijo Gerardo ya se podría dedicar a ir dando un adelanto para el ingreso vital de emergencia he puesto cuatro opciones sin tocar las prioridades del presidente que bastaría que se tomara la decisión para poder echar mano de alguna de ellas o combinadas ahora añado los 220 mil pesos a los que ustedes se han referido con razón es el universo total potencial no es el universo seguramente que llegará es el total potencial creo que con toda responsabilidad los senadores que están empujando esta iniciativa hablaron del universo total potencial para que no se quede corto pero es difícil que se llegue a 32 millones de personas con el ingreso vital de emergencia vamos a hablar en realidad de 10 8 millones entonces no van a ser los 200 mil millones va a ser seguramente mucho menos porque además se irá extendiendo a lo largo del tiempo esto es importante también señalarlo no es hay que prever el total de acuerdo me parece muy responsable y técnicamente correcto hacerlo pero no se usará el total es muy probable que eso suceda eso en cuanto a de dónde puede venir el dinero o sea hay fuentes son reales no es están ahí pues disponibles no lo diría así el Banco de México si no estuviera seguro no lo diría el Centro de Estudios Espinosa Iglesias no lo diría Oxfam no lo diría Coneval o sea estamos seguros de que hay recursos para poder financiar este proyecto del otro lado del gasto tienes razón Mariana si tuviéramos que hacer el catálogo el catálogo ya existe ya existe ya lo hizo el INEGI es por cierto divertido este sociológicamente bueno a mí que es mi vocación me parece este muy interesante ver ese catálogo porque vienen desglosadas todas las ocupaciones que están registradas en México y sus cualidades todas 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 meseros este repartidores cilindreros ¿sabes? los que los que cargan los cilindros este boleros todo 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 viene ya ya está ese catálogo ya existe tú tienes razón si hubiera que hacerlo pues tomaría un rato sería una ejercición pero ya existe es el catálogo que utiliza de hecho el INEGI para poder levantar la encuesta nacional de ocupación y empleo de ahí se ha derivado o sea no es un catálogo imaginario es el resultado de las propias encuestas de los levantamientos que se hacen sistemáticamente entonces ya existe el catálogo ya existe también el registro de los programas que reparte el gobierno de la república lo tiene la secretaría del bienestar y ya existe el programa presupuestario a través del cual se canalizaría este dinero también ya existe en la propia secretaría del bienestar todo eso para tranquilidad nuestra ya existe que es lo que además ya existe también el mecanismo de dispersión de los recursos está no solo el banco del bienestar sino que están las aplicaciones electrónicas que el propio gobierno ha venido desarrollando para que a través de quienes tengan acceso telefónico y quienes no se les da un aparato no es un costo adicional para que puedan recibir aquí si no pueden ir a los centros integradores que se han venido ya de poco a poco desarrollando el país es una iniciativa del observador del presidente y más o menos se ha venido cubriendo ya una buena parte del territorio para lograr esta dispersión con cierta rapidez todo eso no hay que inventarlo todo eso ya existe y como bien dices sin embargo el programa tiene que estar basado en la buena fe de que se trataría de cruzar la información de quien llega a registrarse para saber si ya recibe otro recurso del gobierno pues no no calificaría esto si lo dice también la iniciativa y es correcto no no hay que convertir este proyecto en una forma de corrupción de ventanilla sería ya terrible entonces no pero en términos keynesianos me pongo técnico hay programas como este en donde la frase que se usa en las aulas es el error acierta ¿por qué el error acierta? porque se trata de mover la economía como muy bien decía Leonardo se trata de inyectarle también dinero a la economía no necesariamente de hecho no no hay acecas como no le gusta al presidente a través de los empresarios sino a través de los trabajadores de la gente que más lo necesita y que lo va a gastar para mover a la economía podrá haber errores probablemente haya gente que abuse probablemente haya gente que no haya perdido su ingreso y quiera echarse una lanita a la bolsa habrá que precisar los mecanismos sí de registro y de distribución pero el error acierta insisto y en este tipo de programas de distribución de recursos para volver a la economía con la experiencia justamente que ya se tiene en España que ya se tiene en Brasil hemos estado hablando con los colegas brasileños el programa brasileño está pensado para familias es más complejo no sólo para personas entonces ya se desarrollaron todas esas técnicas en otros países que lleguemos tarde como también ustedes decían tiene por lo menos la ventaja de que ya tenemos experiencia de los compañeras compañeros de otros países de América Latina que ya se adelantaron a nosotros ya tienen esas metodologías de dispersión muy hechas todas están basadas en la buena fe todas están basadas en la ventanilla y en el testimonio es decir buena fe más testigos efectivamente esta persona se ha quedado sin recursos se acredita con un documento muy simple en donde se dice yo era mesero de tropinas y entonces cerró mi local yo era vendedor de una tiendita está cerrada la tiendita todo eso se acredita en estos mecanismos te haces acreedor del ingreso vital por tres meses esto es lo que está pensado no sé si le estoy contestando pero esto es lo que está pensado hasta ahora desde el punto de vista estrictamente técnico digamos que sí sí es perfectamente viable ahora ustedes dicen otras cosas que son mucho muy inteligentes y yo no resisto perdón Patricia estamos entre amigos y sé que también es público el asunto pero no resisto decir esto efectivamente estamos en una situación muy singular como país la vida política mexicana perdió la fuerza de la pluralidad no digo que haya perdido pluralidad digo que perdió la fuerza de la pluralidad son las cosas distintas y hoy toda esta operación se hace para convencer a una sola persona a un solo hombre podemos estar convencidos Cepal Coneval el Congreso la sociedad civil la academia toda la prensa si no está convencida una sola persona que es el presidente de México el programa no va a prosperar como tantas otras cosas en este momento en el país todo depende de un solo individuo nos hemos convertido en el país de un solo hombre y todo lo que estamos haciendo lo hacemos para persuadir al presidente López Obrador ¿qué tenemos que hacer? decirle al presidente con la mejor buena ley que esto es por los pobres que no que no debería leerlo malo que si cree que alguien puede usarlo electoralmente pues se equivoca porque el dinero va a venir de la Secretaría del Bienestar la gente va a decir recibió el dinero del presidente López Obrador en todo caso tendría que entender que Movimiento Ciudadano en este caso nos está poniendo si de eso se tratara al servicio de sus intereses políticos del presidente no de Movimiento Ciudadano porque le insisto la gente no se lo va a agradecer a EMC o a las diputadas Villavicencio y Laura Rob me temo que no no se van a enterar le van a decir gracias presidente por recibir este recurso entonces hay que convencer a uno solo esa es la verdad para no darle muchas vueltas y así está todo en el país ahora decía Leonardo y también con la elegancia de siempre de Elisa hay un antes y un después y sin embargo tenemos que romper ese antes de diferencias entre géneros entre hombres y mujeres entre trabajadores en fin hay demasiadas rupturas y Leonardo decía tendríamos que abrir la puerta para una reflexión posterior mucho más fondo yo no quiero mezclar las conversaciones querida senadora pero sí si me dejas me muero de ganas de decirles que ayer la ejecutiva de nosotros en reunión formal me instruyó a invitar a Alfonso Ramírez Cuellar a tener una conversación pública sobre el documento que presentó para avanzar en un estado del bienestar entonces yo quisiera decírselos a ustedes para que vengan a esa conversación con Ramírez Cuellar Leonardo porque me parece muy importante hablar de progresividad fiscal me parece muy importante hablar de derechos y no de reparto de programas asistenciales me parece muy importante que pensemos efectivamente cómo arraigar estos sistemas de protección formal y no solo seguir jugando con la informalidad eternamente todo eso que Ramírez Cuellar se atrevió a decir y por poco no lo mata porque atrevió a proponerlo nosotros estamos de acuerdo con esa postura y decidimos invitarlo y me da gusto decirlo Patricia porque Ramírez Cuellar aceptó también ayer participar en este debate público con nosotros sobre su documento y pues están invitadísimos luego les pido sus datos para formalizar la invitación pero me parece un debate muy importante pero eso es otra cosa digamos es el futuro y ojalá ese futuro prosperara en esos términos si México tuviera por fin coincidimos un estado de bienestar consolidado no un no un estado de asistencialismo este si no un estado de bienestar basado en derechos pero es otro debate respecto al ingreso vital de emergencia pues si decía Porfirio Ivonne en esa reunión a la que asistimos decía Porfirio lo que necesitamos no es un ingreso vital de emergencia es ocurrente ¿no? Porfirio decía necesitamos un consenso vital de emergencia este bueno yo me hubiera gustado revirarle no se hace consenso con una sola persona este consenso ya lo tenemos lo que tenemos es que ver si nos ven y nos oyen como diría el clásico gracias Patricia excelente Mauricio muchísimas gracias Maisa ¿qué comentarías? No pues muy brevemente primero agradecerles creo que fue una conversación muy rica muy interesante creo que abordamos muchos puntos que son de preocupación para todas y todos en específico tu intervención Leonardo me pareció muy interesante muy valiosa metiste o sea pusiste en la mesa aún más personas grupos que no habíamos tenido en mente y que podrían verse excluidas de este nuevo estado de bienestar que es al cual estamos apostando por el tema de los de los trámites de los papeles de identidad y el ejemplo que usaste de trabajadores trabajadores servidoras sexuales mujeres trans y la falta de papeles de identidad de hecho me hizo hacer otro paralelo de nuevo con la población penitenciaria que justo es un reto grande para ellas para las personas que salen de prisión poder recuperar su INE y gracias a eso poder tener acceso a cualquier tipo de programa social y tener acceso a cualquier tipo de empleo formal y creo que eso es algo que sí tenemos que pensar existen muy buenas prácticas justamente para esto en específico en la Ciudad de México hay una alianza desde el desde el gobierno de la Ciudad de México en específico al Instituto de Reinserción Social que acompaña a las personas en esos trámites hicieron un acuerdo con el INE para acelerar un poco esos trámites se puede y vamos como más como más iniciativas se pueden tomar para que más personas cada día puedan tener acceso a sus papeles de identidad y a esta existencia jurídica por así decirlo y para no aún repetir también lo que lo que ya menciono las respuestas que ya hizo el maestro Merino me gustaría solamente terminar hablando del tema de la polarización política en específico hablando del movimiento de los movimientos feministas y en el momento en que nos encontramos con el gobierno obviamente hay muchos temas muchas áreas oportunidades hay temas en discusión desde los distintos movimientos feministas los feministas somos muy plurales no es un movimiento un bloque feminista somos muchas con necesidades específicas con agendas a veces distintas pero efectivamente o sea como seamos conscientes de que ese tema es un tema en la relación con el ejecutivo el día de hoy pero me gustaría también resaltar que el hecho de poder visibilizar el impacto diferenciado de ese tipo de medidas en las mujeres no va en contra del discurso del gobierno al contrario justamente lo que yo trataba de mencionar es el impacto preventivo que podría tener en términos de violencia de género el hecho de poder apostar a ese ingreso vital en este contexto y que permitiría fortalecer la autonomía económica de las mujeres no tanto ver cómo podrían aplicar ese tipo de ingresos una vez que exista un mecanismo de denuncia como lo que mencionaste lo que existe en España sino hacer que esta autonomía económica pueda prevenir esas violencias y les da la oportunidad de emanciparse de ese tipo de espacios y de hecho me parece que también está muy cercano al discurso del presidente López Obrador justamente en la definición que tiene el alcance que tienen muchos de sus programas sociales nos estamos enfocando en cómo lo económico puede prevenir la violencia cómo la destrucción de la pobreza puede prevenir las violencias y creo que estamos justamente en ese entendimiento el hecho de visibilizar esas complejidades no hace no creo que le dé menos o sea como que le abona a la polarización política sino que justamente abona dentro del discurso feminista en un mismo discurso que ha tenido al ejecutivo y para cerrar justo quisiera retomar el ejemplo de esas alianzas atípicas que sí se pueden lograr y justamente uno de esos ejemplos es el ejemplo que mencionaba y que conoce bien la senadora de la ley de amnistía la ley de amnistía es una propuesta de campaña del presidente López Obrador y también es una propuesta que ha sido impulsada por organizaciones por algunas organizaciones feministas por diputadas y senadoras feministas de Movimiento Ciudadano pero también de Morena y es un discurso y un debate plural y conjunto que hemos logrado para una ley que no tiene como objetivo en sí único a las mujeres pero hemos logrado que como se está obviamente con todas las limitaciones y las áreas de oportunidades que hubiéramos podido lograr en esta ley esta ley tiene un impacto diferenciado sobre las mujeres que se encuentran ahorita en prisión por las definiciones que hemos puesto y los debatas que hemos puesto en la mesa y eso lo hemos logrado tanto con con el Ejecutivo como con Morena y creo que ese tipo son buenas prácticas y se pueden lograr de nuevo eso lo espero Muchísimas gracias pues ya yo creo que a mí lo único que me gustaría comentar al final es que efectivamente el reto de esta propuesta es poder hacer ese diálogo político con el Ejecutivo para para digamos convencerlo a partir de la evidencia de las propuestas y de todos aquellos que nos estamos juntando yo creo que cada vez más nos estamos juntando y esto me parece muy importante a partir de que son estas casi 50 organizaciones de la sociedad civil que están en frente y eso me parece muy importante los legisladores las legisladoras Movimiento Ciudadano otros partidos políticos digamos fortalecemos la posibilidad de ese diálogo político entre el Ejecutivo y las organizaciones de la sociedad civil nosotros haremos lo propio ¿no? haremos lo propio en el en el en el Congreso de la Unión para lograr ¿no? para lograr finalmente recuperar esa fuerza de la diversidad y pluralidad que se expresa en este en este Congreso pero bueno me parece que ese es un ese es un reto y que debemos de cuidar con como la niña de nuestros ojos y así pasó creo que con la ley de amnistía ¿no? como las organizaciones trabajaron con el gobierno para finalmente tener una iniciativa que quizás no fue el 100% de lo que se proponía pero lograron digamos acordar algo que sin duda pues hace recuperar los derechos por lo menos a estas 4 mil personas que ya son que ya son este bastantes entonces me parece que si nos hacemos cargo hay que quedarnos con eso hay que inventar innovar todo tipo de estrategias y me parece muy importante esto que ha planteado que has planteado Mauricio de tener este diálogo pues nada más y nada menos que con el presidente o coordinador nacional de la nueva mayoría política entonces me parece como muy importante tender no no pues no resignarnos a que esto no es posible y además esta propuesta del ingreso vital efectivamente cae con el esta idea del este principio rector de la política del presidente de la república que es primero los pobres el problema es de que podemos tener digamos 10 millones más de personas pobres de familias pobres en nuestro país y eso es lo que podría detener el ingreso el ingreso mínimo en ahora el 9 de abril votó a partir de una movilización pues movilización así porque la gente no está en la calle en brasil metieron una iniciativa popular al congreso y el congreso en su mayoría votó con acuerdo con el ejecutivo votó el ingreso básico a partir del nuevo de abril o sea si se pudo hacer esta movilización a mí me parece como muy importante parece parece muy grande digamos el reto por el tipo de información por eso es tan importante es tan importante esta reunión con ustedes con ustedes como periodistas porque ya se ha dicho están recuperando hay tantas cosas en las redes que la gente ya no entiende que el periodista la periodista está recuperando una confianza y está teniendo un papel central en la información de las de las personas y de las familias y por eso a través de de comunicar este mensaje de informar a través de ustedes puede podemos hacer ese digamos ese movimiento que finalmente logre mover la voluntad del ejecutivo y nada más termino con dos ideas una idea es efectivamente Elisa Rolando Cordera en uno de estos foros decía hace unos días o sea el ingreso vital en este momento el reconocimiento de que el trabajo es un trabajo que dignifica que digamos le da la posibilidad de a las personas de realizar una actividad y a partir de eso hacerse la vida y ya no dividir entre formales e informales sino estamos hablando de 20 millones o 30 millones de personas que salen a buscarse su ingreso o sea ya no hay esta división entre formales e informales entonces es como la puerta de entrada decía él a la discusión sobre la seguridad social universal ¿no? que es una discusión que efectivamente traemos desde hace desde hace tiempo y él decía y no nos esperemos a discutir la seguridad social universal desde el par que ya cuando regresemos no se haya acabado esta pandemia sino es parte de la discusión en este momento y que con lo que estamos viviendo todo el tema de los derechos universales se pone se pone en contexto en esta en esta discusión para que no nos vuelva a tomar otra emergencia en esta división tan dolorosa entre los que tienen derechos y los que no tienen derechos porque finalmente tanto unos como otros como otras pues están realizando un trabajo y con eso este pueden sostenerse y sostener digamos a sus a sus familias entonces pues yo nada más pondría estos elementos en la mesa y uno que no sé Mauricio pero cuando Leonardo pone lo de las trabajadoras sexuales o sea habrá algunas algunos trabajos que todavía no estén en ese listado Mariana que todavía no estén en ese listado ¿no? y que van a implicar como decía Mauricio si están las trabajadoras sexuales Mauricio muy bien yo fíjate entonces me parece que esto que tú planteas Leonardo pues no estaría en este asunto del ingreso vital pero de todas maneras ¿no? como decía Mauricio es un catálogo vivo ¿no? o sea van surgiendo nuevas nuevas actividades que tendremos que ir platicando pero por lo menos ya hay una base de salida y bueno yo no no sabía y me da mucho gusto que las trabajadoras sexuales claro tenemos el problema de identidad de algunas de ellas estén reconocidas como una ocupación porque también pues se la están viviendo muy mal pues muchísimas gracias muchísimas gracias Elisa Ivonne Mariana y Leonardo por habernos acompañado a las organizaciones que han lanzado esta propuesta y a nosotros nosotras legisladoras de Movimiento Ciudadano pues que vamos a seguir haciendo nuestra presencia para lograr para lograr ese diálogo honesto directo y de veras poniendo en el centro las necesidades de las personas en este caso las personas trabajadoras muy buenas tardes